El tránsito atribuye fallas humanas en los dos accidentes que cobraron la vida de 16 años. El tránsito atribuye fallas humanas en los dos accidentes que cobraron la vida de 16 años. El tránsito atribuye fallas humanas en los dos accidentes que cobraron la vida de 16 años. Producto de estos dos accidentes y un tercero en la casetera de Saguadero, La Paz, 27 personas resultaron heridas que fueron evacuados a los nosocomios más cercanos. El tránsito atribuye fallas humanas en los dos accidentes. Que son la causa del mayor porcentaje de accidentes debido a las siguientes causas. Conducir bajo efectos del alcohol. Ingerir medicinas y estupefacientes al conducir. Por maniobras imprudentes. Por ejemplo, no respetar los señalamientos viales. Asimismo, conducir en exceso de velocidad produce vuelcos, salidas del automóvil de casetera, derrapes, conducir con fatiga, cansancio o con sueño. Conductores son conscientes del por qué se producen hechos de tránsito. A mucha velocidad, falta de seguridad y falta de conocimiento del manejo defensivo. Cosetean mucho, por lo que cosetean. Por la imprudencia hay veces o tal vez fallo de freno. Hay que salir bien en el vehículo. Claro, si hay que salir, hay que probar, hay que cambiar cada mes por lo menos las pastillas.